saludos cordiales saludos saluditos por acá estamos avanzando para llegar a la propiedad en venta son seis manzanas de terreno y usted debe aprovechar si usted quiere realizar sus proyectos no debe dejar pasar esta oportunidad este lugar está preciosísimo es un lugar soñado muy verdecito con abundante vegetación acceso a agua potable también tiene agua de regadillo de canaleta dice don frank y el poste de energía eléctrica que no está muy retirado de la propiedad también si usted quiere venir si usted quiere construir si usted quiere habitar ese terreno pues perfectamente puede vivirá claro vivirá rodeado de estos bellos paisajes increíbles muy bonitos vean qué bellas propiedades las que encontramos en este lugar patitos de mango bien cargaditos por allí aquí al extremo oriente de madonna silla hay cañaverales ah ok y aquí es puro ganado qué chulada la verdad a gusto es realmente una mala dicha de lugar hasta dan ganas de quedarse por aquí verdad don frank mucha paz y tranquilidad mucha paz y tranquilidad muy bonito estamos avanzando la energía eléctrica nos va acompañando aquí todavía hay postes y tendido eléctrico gracias a todas esas lindas personas que nos dejan su like que nos dejan su comentario gracias a las personas que últimamente se han suscrito ya somos 117 mil suscriptores vean la patitas que lindas vean la patitas que lindas vean la patitas que lindas ay están en la siesta también bien tranquilitas ¿cuál es la propiedad ya? ya vamos a llegar ok bueno nos van diciendo que ya vamos a llegar a la propiedad nos van diciendo que ya vamos a llegar a la propiedad en un momentito más estaremos llegando ahí donde les enseñe todavía había tendido eléctrico bien postes si usted compra esta propiedad pues la tendrá bastante cerca y las patitas están bien gorditas también vean que bonita voyando la sembrería de árboles maná este es corte blanco pero es un plantado si corte blanco corte blanco ahí están vean árboles maderables mabaquitas allá están bajo la sombra vean si son como yo te gusta la sombra vean que bonito tenemos una pequeña montañita vaya aquí comiencen en esta calle podemos darle la vuelta al terreno pero vamos a ir hasta allá para verlo aquí bueno excelente desde este poste desde este poste hay cultivos han cultivado porque la seca pasa aquí ah ok bueno todo esto es parte del terreno en la zona esta es parte del terreno ok aquí lo vamos recorriendo externamente si hay cultivos ¿hasta dónde llegas aquí? sí todo esto es parte ¿hasta allí? cuando continúa ah continúa todo esto también es parte de sí todo eso bueno todo esto dice Don Pran es parte de las seis manzanas que tenemos en venta hay que dar la vuelta aquí lo vamos ok a todo eso que se ve en San Fran ok bueno por aquí nos hemos bajado todo esto es la propiedad nos dice Don Pran que barbaridad ahí va Don Pran ahí va a bañarse de un solo Don Pran que rico que vean y pasa por la propiedad esto pasa por la propiedad sí ya la vamos a wow cuidado cuidado Don Pran se salvó se salvó de la calle Don Pran vean que chulada que agua vean aquí viene y pasa por la propiedad qué maravilla qué lindo todo está lleno de largo nos vamos uy ya vamos a cortar va y esta calle nos conduce allá a la carretera es otra salida ah otra salida otra salida que tiene la misma distancia donde hemos salido ah de verdad ya esta sale donde a la principal que va para la para Cajutla sale antes ajá antes de que doblemos antes del kilo 5 ok entrando por la nueva hasta esta esquina bueno este es el mojón de la propiedad vean los manguitos qué ricos todo esto y ahí pasa el agua vean qué rico qué rico que pasa el agua bueno aquí vamos ya estamos dentro de la propiedad es un maravilloso lugar son seis manzanas de terreno en venta con árboles frutales cómo está aquel arbolito de manga aquí va el aguita vean qué lindo qué belleza qué maravilla es abundante pero abundante pero abundante agua no es poquito el agua que pasa por aquí es bastante vean ustedes mucha pero mucho pero muchísima agua palito de marañón también ahí tenemos y también tenemos palito de coco ahí están y los manguitos allá nos llaman rojean vean cómo están los manguitos bien cargaditos bien cargaditos los palitos nos emocionamos nosotros con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más y mucho más saludos para todos muchas bendiciones y hasta pronto bye adiós adiós y y y